Bienvenido a Playa Blanca, Isla de Barú, para que la venga y la goces tú. Ya saben ustedes que ando buscando planes en Cartagena, planes imperdibles, y esto por Dios yo no lo conocía. Sé que muchos de ustedes me dirán, pero claro, Tulio, si es Playa Blanca en Barú. Pero este lugar me vino para un sitio que se llama Nena Beach Club. Ustedes no se imaginan este lugar. La comida, el mar, miren el mar, por amor de Dios. Es una cosa realmente maravillosa. Me encanta la música en la playa, buen masajito. Mejor dicho, esto es una experiencia maravillosa. Estoy hablando de la isla de Barú, a unas millas de Cartagena. Esto es revolú, la música. Esto tienen que vivirlo, miren esto. Tenemos servicios de bar hasta las 10 de la noche. Tenemos restaurantes, tenemos comida, tenemos todo lo que ustedes desean. Queremos complacerlos y hacerlos felices. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ostra o miedo? Venga, pa' dentro. La picada del mar viene acompañada con arroz de coco, patacones, ensalada. Viene acompañada con camarones, alajillo, calamares. ¿Y quién dice no a un masajito aquí en estas camitas en plena playa? Dios, voy a morir, voy a morir. Voy a morir y llega al cielo. Playa Blanca, donde tú llegas y el corazón nunca se te arranca. Sorprendido total con este lugar, Nena Beach Club. Me pareció realmente maravilloso. Tienes unas camitas, unas caseticas aquí privadas. Obviamente, Playa Blanca se llena muchísimo. Pero bien vale la pena, de verdad. Buena comidita, buena música, buenos cocteles. Mejor dicho, lo tienes todo frente a uno de los mares más increíbles de nuestra costa. Estoy que me vuelvo loco. No me quiero ir de aquí, no me quiero ir de aquí. Oye, y a una hora de Cartagena en carrito. No hay ni que venir en lancha. ¡Qué sorpresa, por Dios!